He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado a efecto de llevar a cabo la decimotercera sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, pase lista de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presente. Diputado Jesús Alberto Valenciano García, presente. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, presente. Diputada Rocío Grisel Sánchez Ramírez, presente. Diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, presente. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, diputado Héctor Vega Nevarez, diputado Gustavo Alfaro Antiveros, diputado Pedro Torres Estrada. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran ocho diputados de los que integran la Diputación Permanente. Gracias, diputada. Existiendo el Cuórum Legal, se da inicio a la sesión del día 14 de agosto del año 2017, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día, no sin antes dar la bienvenida a la diputada Marisela Torres Hernández, así como a la diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 8 de agosto del año 2017, correspondencia recibida. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Municipal y fortalecimiento del federalismo. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo, a cargo de la diputada Marisela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y de la diputada Nadia Xochitl Siquero Loera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Chihuahua, Chihuahua, 14 de agosto del 2017. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria diputada Nadia Xochitl Siquero Loera, verifique si existe alguna objeción respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 8 de agosto de 2017, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las y los legisladores, y en caso de no haber objeción, proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 8 de agosto del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de los legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputados, respecto al contenido del acta de la sesión del día 8 de agosto del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto, levantando la mano. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado nueve votos a favor, cero en contra y cero abstenciones del contenido del acta en mención. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión del día 8 de agosto del año 2017. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito, se sirve, otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia, a la correspondencia, así mismo esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Liliana Araceli Barra Rivera, para que en representación de la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, dé lectura al dictamen que ha preparado y de cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Gracias, presidenta. La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, honorable Congreso del Estado presente, dictamina lo siguiente. La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua someten a la consideración a la diputación permanente el presente dictamen elaborado en base a los siguientes antecedentes. Primero, con fecha del 16 de mayo del 2017, el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, representante de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con carácter de acuerdo por medio del cual propone exhortar al honorable ayuntamiento del municipio de Buenaventura, Chihuahua, a fin de que reconsidere la decisión que se tomó en Cabildo respecto a llevar a cabo las sesiones de manera privada. Asimismo, se regularicen dichas sesiones ordinarias a efecto de que se celebren por lo menos dos al mes para cumplir con el estipulado por el artículo 22 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Está cortita, espérame. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidenta autorice la dispensa de la lectura del documento en la parte de antecedentes y hacer un resumen de las consideraciones con la petición de que el texto íntegro del presente dictamen se inserte al diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputada. Gracias. Con base a lo anterior, la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo formula lo siguiente. Consideraciones. Primera. De acuerdo a lo establecido en el Código Municipal para el Estado, efectivamente, el Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y al efecto celebrará sesiones públicas ordinarias y extraordinarias previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, así como sesiones privadas cuando así se justifique. Voy a hablar y se lo da que estás leyendo. Ahora bien, el iniciador pretende exhortar respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Buenaventura, Chihuahua, para que reconsidere la decisión que se tomó en Cabildo en días pasados respecto a llevar a cabo las sesiones de manera privada, toda vez que éstas deben ser públicas y únicamente privadas en casos especiales y bajo una clara y debida justificación. Así mismo, se regularicen dichas sesiones ordinarias de por lo menos dos veces al mes para poder dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 22 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Sesiones que últimamente se están dando únicamente una al mes. Entonces, también ahí están incumpliendo el artículo 22. Número dos. Con el contexto y apelando a las disposiciones legales del referido Código Municipal, los ayuntamientos celebrarán sesiones públicas en donde tradicionalmente comparecen asistentes apercibiéndolos que guarden el orden y respeto debido a los actos gubernativos que ahí se desarrollan, con excepción de que aquellos en que el orden del día incluya algún asunto cuya naturaleza se considere que debe tratarse con reserva y en consecuencia, estos asuntos serán tratados en la modalidad de sesión privada. citando como ejemplo los asuntos relativos a la responsabilidad de algún miembro funcionario del ayuntamiento o cuando se rinda un informe en materia contenciosa. Sin embargo, el ayuntamiento del municipio de Buenaventura, Chihuahua, tomó el acuerdo que las sesiones de cabildo se realicen de manera privada y ante tal situación el ayuntamiento local se encuentra violentando la ley y principios de transparencia al realizar reuniones de cabildo en privado, no como excepción, sino como regla general, cuando por ley deben ser públicas para que la ciudadanía, que así lo desee, pueda conocer el trabajo de las y los regidores en cada una de sus comisiones asignadas, así como de los asuntos generales que ahí se tratan. Ahora bien, cuando hablamos de acceso a la información, nos referimos al derecho y garantía que tenemos las personas de conocer las ideas, opiniones, hechos o datos que produce el gobierno. En México, encontramos consagrado este derecho en el artículo sexto constitucional, disponiendo que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Tal y como se advierte, el acceso a la información pública es una prerrogativa que permite a la ciudadanía conocer cualquier tipo de información generado por el Estado y su administración pública. Bajo este esquema, el derecho al acceso a la información pública cobre especial relevancia debido a que no es concebible un Estado en el que existan secretos o informaciones privilegiadas, porque esto significaría que se actúa en una función de algún interés particular, desnaturalizando la propia concepción de la democracia. En cuanto a la transparencia como política pública, no se limita a brindar únicamente el acceso a la información, sino que también supone un replantamiento completo en la manera de seleccionar, diseñar, implementar, gestionar y evaluar políticas públicas, así como observar un diseño específico de las formas organizacionales de producir, difundir, acceder, gestionar, conservar y destruir la información gubernamental. Por lo que refiere a la rendición de cuentas en la gestión pública, implica que las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del público de una forma clara, accesible y veraz. De esta manera, el presupuesto gubernamental estará bajo una constante escrutinio, favoreciendo el apego a la ley, a la honestidad y a la responsabilidad de las instituciones y servidores públicos. De tal suerte que es aquello que no puede ser medido, difícilmente podrá ser evaluado. Por lo tanto, es necesario contar con las herramientas eficientes de transparencia y rendición de cuentas que permitan generar una sociedad políticamente más responsable, capaz de conocer, demandar y exigir resultados. Sin embargo, las acciones que ha aprendido el Ayuntamiento del Municipio de Buenaventura han estado restringiendo la participación ciudadana en las sesiones de Cadildo, impidiendo el acceso a la información pública y, consecuentemente, violando los principios de publicidad y transparencia en los actos de gobierno y sus resoluciones. Tercera, quienes integramos esta comisión, estamos convencidos que se requiere fortalecer el canal de comunicación de las autoridades con la ciudadanía, en total y estricto apego a los criterios de transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de una política incluyente y plural, donde las expresiones sociales, sin importar su procedencia, promuevan una administración democrática. Por tal razón, las reuniones de Cadildo resultan de tal importancia, toda vez que es donde se propone debate y se dan soluciones y se evalúa la gestión municipal, en la consecuencia del bien común de su población. Por ello, es menester redoblar esfuerzos para que los integrantes de este Ayuntamiento estén en contacto con la ciudadanía, resultando necesario que se reúnan a sesionar de una manera pública y cumplir con su función de atender con plenitud las necesidades sociales, además de dar estricto cumplimiento al multicitado Código Municipal, a efecto de celebrar por lo menos dos sesiones ordinarias cada mes. En virtud de la anterior, la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo somete a la consideración a esta diputación permanente el presente dictamen con carácter de acuerdo. Primero, en aras de fortalecer la cultura de la legalidad, la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Buenaventura, Chihuahua, lleve a cabo sus reuniones de Cadildo de manera pública y en caso de ser privados, justifique su celebración. Ello, en apego a lo que dispone el artículo 22, párrafo primero del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Segundo, asimismo, se le exhorta en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22, párrafo segundo del Código Municipal para el Estado, celebre por lo menos dos sesiones ordinarias cada mes. En caso de incumplimiento de la referida disposición jurídica, se proceda de conformidad por lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado. Económico, remítase copia del presente acuerdo a la autoridad antes mencionada para su conocimiento y los efectos conducentes dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua el día 14 del mes de agosto del año 2017. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, por lo cual solicito a la segunda secretaria diputada, Nadia Xochitl, Siqueiro Loera, tome la votación e informe a esta Presidencia. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a los diputados, respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano, quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado nueve votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias. Se apruebe el dictamen antes leído en todos los términos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados de conformidad con el orden del día aprobado con anterioridad. En primer lugar, se concede el uso de la palabra a la diputada María Isela Torres Hernández. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Presidenta. Honorable Diputación Permanente, presente. Gracias. La suscrita, en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política vigente para el Estado de Chihuahua, así como el artículo 167, fracción primera del artículo 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante este honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución, por medio de cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al tenor de la siguiente exposición de motivos. Hemos sido testigos por diferentes medios de comunicación de la nueva puntada del señor gobernador, y que es que el pasado 4 de agosto, el presidente realizó un magno evento denominado Encuentro Chihuahua, Problemas Contemporáneos de México, el cual, haciendo total uso de su descaro político, que lo identifica, aseguró, lejos de ser un evento para la promoción política, fue una autocrítica al sistema de partidos. Y él se supone que es miembro prominente del PAN. Dicha reunión, convocada por Javier Corral y llevada a cabo en el patio central del Museo Casa Chihuahua, y de la cual asegura no beneficia ningún partido político o candidato, reunió a figuras políticas como Gustavo Madero y Ricardo Anaya. Con fanfarras y aplausos, el Ejecutivo, creyéndose el nuevo mesías de la política actual, dio apertura a dicho evento, mismo que nos costó a los chihuahuenses, por informes que han dado, la cantidad de 245 mil pesos. Así es, en época de austeridad gubernamental, la cual no se ha cansado de pregonar el gobernador constitucional, hace uso del recurso público para todo, menos para ponerse a trabajar a favor de los chihuahuenses. A manera de burla, el Ejecutivo Federal trata de engañar al pueblo enmascarando su proselitismo con eventos aparentemente en beneficio de la ciudadanía. Cada vez se hunden más y su corrupción queda al descubierto. En esta ocasión, no es la excepción, ya que abiertamente la ciudadanía hace saber su descontento con estos eventos. Gastos estratosféricos fueron los que se cargaron al erario público desde el coffee break hasta boletos de avión, que es caro, que con el dinero del pueblo se financió todo ese circo y amenazan con otro de seguridad. Pero claro, cómo no celebrar si esa misma semana fue el cumpleaños del señor gobernador. Hasta las mañanitas le cantaron y fumaron donde no deberían de fumar. Y al son de te las cantamos a ti, hoy vengo, pero a cantar las verdades del evento mismo que solo fue promoción para el gobernador Javier Corral ante los líderes políticos Ricardo Anaya, Coctemo Cárdenas, Alejandra Barrales, Jorge Castañeda, Agustín Basave, Porfirio Muñoz Dedo, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Elizondo, Emilio Álvarez y Casa, Clara Hutzimán, Santiago Krill y Alfredo Figueroa. Como si fuera poco, todo el dinero gastado en atender a tan distinguidas figuras sumado a eso, fueron invitados después a comer en Palacio de Gobierno, con primera y segunda entrada ya está, vinito y cigarrito para algunos señores que no pudieron cumplir con la ley de que no se puede fumar en lugares públicos. En el Estado existen cientos de personas con pobreza extrema y el señor gobernador constantemente informa que él es el gobernador de los más pobres. En horario de funciones laborales se citó a diferentes miembros del gabinete para acudir al magno evento, pero claro, para ello no hay descuento de bonos por sin asistencia, despido por faltas injustificadas. Todos están protegidos, todos son inmunes. Volvemos al mismo punto, cuál transparencia, cuál honestidad. no olvidemos que el Código Penal del Estado es muy claro en ese sentido y que la malversación de fondos públicos es conocida como peculado. Aguas, porque dice el dicho que el pez por la propia boca muere. Según declaraciones del mismo titular del Ejecutivo, la simulación, el cinismo y la mentira es la enorme decepción de la ciudadanía. Y claro que lo creo. A palabras del gobernador, el evento fue un ejercicio del que nos debemos sentir orgullosos por los resultados ya obtenidos, alegando a su defensa que el evento no fue sino una autocrítica franca y abierta al sistema de partidos, cuyo actual esquema está agotado. Por Dios, que deje ya de mentir, que acepte que ha fallado, que se quite y el manto de santo y de opositor y que deje de darse baños de pureza ante los ojos de todos su imagen está corrompida ya que con este acto y muchos otros que ya hemos mencionado en distintas ocasiones se ha descubierto que en su gobierno hay bastantes actos de corrupción. Debido a lo anterior, solicitamos información real de los recursos públicos utilizados para dicho evento. Es decir, boletos de avión, habitaciones de hotel, servicios de comida, servicios de bebida, traslado de los invitados, mantelería, cristalería, arreglos florales, servicio de meseros, seguridad, renta del inmueble, así como renta del equipo audiovisual. Es por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a consideración de este honorable diputación permanente para que apruebe el siguiente acuerdo. Único, esta 65ª legislatura del Estado de Chihuahua exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua para que de manera inmediata presente un informe con el desglose de los gastos erogados para la realización del evento denominado Encuentro Chihuahua, Problemas Contemporáneos de México. Asimismo, los gastos de la comida realizada en la sede en el Palacio de Gobierno ese mismo día. Económico, una vez aprobado que sea, turnese a la Secretaría para que se elabore la minuta de ley en los términos correspondientes, así como remita copia del mismo a las autoridades competentes para los efectos que haya lugar. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua a los 14 días del mes de agosto del año 2017, atentamente, diputada Marisela Torres Hernández, la que suscribe. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Creo que en aras de la transparencia y rendición de cuentas y que es un elemento en el que siempre Acción Nacional hemos estado de acuerdo, por supuesto que votaré a favor de su exhorto que acaba de presentar. Sin embargo, sí quisiera mencionar que me deslindo de manera tajante del contenido de la exposición de motivos. Y en este sentido, solicito a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados. ¿Se están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Isela Torres Hernández en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Gracias. Informo a la presidencia que se han manifestado seis votos a favor, cero en contra y tres abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considere que tiene el carácter de urgente resolución. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Gracias. Informo a la presidencia que se han manifestado seis votos a favor, cero en contra y tres abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos, elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Enseguida se concede de nueva cuenta. Perdón, diputada. Martín, gracias, presidenta. Honorable diputación permanente, presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política Vigente para el Estado de Chihuahua, así como el artículo 167, fracción primera y artículo 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución a fin de exhortar al director general del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua al tenor de la siguiente exposición de motivos. Ciudad Juárez, Chihuahua, es una de las principales fronteras con los Estados Unidos el cual se ha convertido en un importante destino para el turismo de negocios entre los cuales se destaca la industria manufacturera y la industria maquiladora. Miles de personas hacen uso de los puentes fronterizos diariamente para realizar diferentes actividades. Estudiantes que cruzan todos los días para acudir a sus colegios, profesionistas que viven en El Paso, Texas y laboran en la industria de Ciudad Juárez, personas que por su trabajo ya sea en El Paso o en Ciudad Juárez cruzan diariamente. Empresarios estadounidenses que tienen sus expresas de Juárez por la mano de obra calificada existente. Con el objeto de apoyar a los usuarios de la línea express en los puentes internacionales de Ciudad Juárez, se requiere que se lleve a cabo las diligencias correspondientes para homologar el pago de ambas líneas ya que actualmente solo tiene permitido utilizar ya sea el carril del puente Stanton y el de Isleta. Aquí lo que sucedía antes era que eran diferentes organismos los que recababan el cobro, uno en el puente Libre y otro, bueno, en el puente de la Juárez y otro en Zaragoza. Pero ahora que todo es parte del fideicomiso, se va a la misma bolsa, entonces por eso consideramos que es en este momento factible que el que hace el pago de la línea express pueda utilizar tanto la línea de Zaragoza como la línea del centro, por eso estamos solicitando y en la facultad que tiene este, los representantes del fideicomiso, ellos podrían tomar la decisión, entonces a ver qué pasa con esta propuesta. Con esta medida también se está fomentando su uso obteniendo una mayor derrama económica en beneficio de ambos lados de la frontera al incrementarse el flujo vehicular en un momento dado como lo serían en hoteles, restaurantes, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, gasolineras, talleres mecánicos, refaccionarios, atención médica, entre otras. Asimismo, recientemente se publicó en un medio de comunicación que la oficina administrativa del fideicomiso de puentes fronterizos en Ciudad Juárez realizó investigaciones sobre el tema en comento, sin embargo no se ha dado conocer el resultado de la misma, por lo que la homologación sigue en tema un tema pendiente en la agenda del fideicomiso. Independientemente de los resultados que se obtenga con la mencionada investigación, es muy importante que se dé celeridad a esta homologación en el pago de ambas líneas, puesto que los resultados se darían de manera inmediata y positiva para la frontera más importante del Estado. Recordemos que para dar cumplimiento de los fines del fideicomiso, cuenta con un comité técnico, quizá la máxima autoridad del mismo, y sus acuerdos serán inofectables contando con atribuciones, mismo que tiene la facultad de tomar las medidas pertinentes para llevar a cabo dicha homologación, de las cuales me permito destacar las siguientes. Primero, llevar a cabo y vigilar el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Segundo, establecer reglas y procedimientos de operación del fideicomiso. Tercero, instruir al fideicomiso de administración sobre el manejo de recursos. Cuarto, en general, ejercer las más amplias facultades para resolver cualquier asunto del fideicomiso que se considere necesario para el cumplimiento a los fines y a las funciones del mismo. Es por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta honorable diputación permanente el siguiente proyecto con carácter de acuerdo único. Esta 65ª legislatura del Estado de Chihuahua exhorta al director general del fideicomiso de puentos fronterizos de Chihuahua para que lleve a cabo la homologación de las dos líneas expreses tanto en Lerdo y el de Isleta Zaragoza en Ciudad Juárez, Chihuahua. Económico, una vez aprobado que sea turnes en la Secretaría para que se elabore la minuta de ley en los términos correspondientes. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua los 14 días del mes de agosto del año 2017, atentamente, diputada Maricela Torres Hernández. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Adelante, diputada. ¿El costo ¿cuál sería que se manejan en el puente de la Juárez? ¿Eso sería cuestión de que lo analizaran? A lo mejor pudiese haber una… en alguno le eleva y en otro le baja, pues sería cuestión de la revisión que se tenga. En el de la Juárez es muy caro y en el otro es por cada vez que cruce. O sea, ¿cuál de los dos métodos? Por eso lo que pasa es que antes uno era el de Capufe, creo que era el de la Avenida Juárez y el otro era del Fideicomiso, pero como ya los dos son parte de la misma organización, yo creo que pudiese ser que se adoptara ya sea lo que se cobra en la Juárez o lo que se cobra porque en ocasiones le queda demasiado lejos a la gente que se tiene que ir a pasar por este por uno de los puentes que lo tiene establecido. Yo creo que quien tendrá que hacer el análisis correspondiente es el área técnica, nosotros nada más estamos expresando lo benéfico que sería para los residentes de Chihuahua porque no necesariamente la gente de Juárez tiene la línea expuesta, hay mucha gente de todo el estado. Gracias. Gracias, diputada. Solicito a la secretaria de Nadia Sochil Siqueiro Loera procede conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Isela Torres en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa quienes se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado nueve votos a favor cero en contra y cero abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene carácter de urgente gracias solicito nuevamente a la diputada Nadia Xochitl Siqueiro Loera someta a consideración de la diputación permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa quienes se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado nueve votos a favor cero en contra y cero abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada gracias diputada se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes enseguida se concede el uso de la palabra la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza gracias presidenta diputación permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente los suscritos Marta Rea y Pérez René Frías Bencomo y María Antonieta Mendoza Mendoza nuestro carácter de diputados de la sexagésima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza con fundamento en el artículo sesenta y ocho fracción primera de la constitución política del Estado de Chihuahua los artículos cincuenta y siete ciento sesenta y siete fracción primera y ciento sesenta y ocho de la ley orgánica que nos rige nos permitimos proponer a esta soberanía la presente iniciativa con carácter de decreto con el propósito de instituir el Parlamento Juvenil Chihuahuense en el marco de la conmemoración del día doce de agosto del Día Internacional de la Juventud lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos el día diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve las organizaciones de las Naciones Unidas a través de su Asamblea General declaró el día doce de agosto de cada año como el Día Internacional de la Juventud y aprobó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes a través del cual se estableció desde entonces el marco normativo y las directrices para la adopción de medidas nacionales así como la prestación de apoyos internacionales con el propósito de mejorar la situación de la juventud el Día Internacional de la Juventud ha sido desde la fecha en que fue instituido el marco referenciar para que el gobierno desde sus diversos niveles de autoridad y desde la división de los tres poderes que lo conforman revisen y replanteen los resultados de las políticas públicas mediante las cuales ha planeado la atención de los y las jóvenes para promover el desarrollo social y personal de quienes desde su trinchera como profesionistas campesinos obreros o incluso desde la informalidad necesitan la fortaleza institucional que les permita ser en verdad y más allá del discurso el pilar del cambio social del desarrollo económico y de la innovación tecnológica de Chihuahua y de México en el concepto de la organización de las Naciones Unidas las y los jóvenes son el grupo de personas comprometidas entre los 18 y los 29 años de edad que actualmente conforman la generación más numerosa de la historia y a pesar de ser agentes fundamentales para la construcción de una sociedad más sólida y pacífica son al mismo tiempo víctimas de los grandes cambios de la sociedad y un sector que inevitablemente se ve perjudicado por los conflictos armados y violentos que hoy viven como una realidad cotidiana por eso en este año la ONU a través de las instancias competentes ha convocado a sus estados miembros a conmemorar el Día Internacional de la Juventud con especial énfasis en la capacidad de los jóvenes para practicar en la configuración de una paz verdadera y contribuir para promover y lograr una mayor medida la inclusión la justicia social y la reconciliación y la paz sostenible la enorme necesidad de trabajar intensamente a favor de la paz social la justicia y la inclusión en el contexto mundial nacional y local en los términos que hoy transita nuestra comunidad nos exige reaccionar como un poder legislativo para buscar e instrumentar herramientas y mecanismos a través de los cuales la juventud chihuahuense pueda contribuir a alcanzar los propósitos de la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible mediante la cual nuestro país como integrante de la organización de las Naciones Unidas se comprometió a promover sociedades pacíficas e inclusivas para alcanzar metas tan ambiciosas en el tiempo que hoy vive nuestra sociedad es imprescindible que trabajemos asumiendo la obligación que hoy tenemos como gobierno y desde nuestra responsabilidad legislativa buscar la coordinación con el ejecutivo estatal con el propósito de intensificar los esfuerzos para abatir los rezagos históricos que afectan a nuestra juventud como es el caso de las dificultades de la experiencia que viven los jóvenes chihuahuenses en materia de empleo pues de acuerdo a los datos que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Mexicano de la Juventud hasta el 2016 en Chihuahua existe más de un millón de jóvenes de los cuales alrededor de 26 mil de entre los 19 y 29 años lo que significa que es el 40% de la población desempleada no logran obtener un trabajo según lo señalado recientemente por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pero además según los datos obtenidos de la última encuesta nacional de empleo el porcentaje de desocupación de jóvenes chihuahuenses con educación media superior y superior en los últimos 15 años se ha recrudecido presentando y incrementándose de un 8 a un 19% y por si esto no fuera suficiente nos encontramos que más del 40% de nuestros jóvenes que han concluido sus estudios profesionales laboran en actividades desvinculadas a su profesión otro de los indicadores que nos refleja la necesidad de intervenir desde nuestra trinchera y buscar la coordinación de esfuerzos con los demás poderes y niveles de gobierno a favor de la juventud chihuahuense es que la deserción escolar de acuerdo a los datos de la OCD presentados por el INEGI en el 2013 Chihuahua ocupa el séptimo lugar en el abandono escolar a la par que Chiapas y hoy por debajo de la media nacional según la información que nos ofrece la autoridad educativa en sus datos anuales al término del ciclo escolar 2015-2016 el índice de deserción escolar en nivel medio superior es del 15.6% lo que en esta cifra representa que los más de 170 mil estudiantes que iniciaron el curso de ellos 25 mil abandonaron las clases antes de terminarlo mientras que en el mismo año en el nivel de educación superior el porcentaje de incidencia en el abandono de los estudios de los jóvenes chihuahuenses que cursaban una carrera universitaria fue del 6.6% de deserción lo que significa que una matrícula de 130 mil jóvenes de entre 18 y 24 años de edad cerca de 8 mil 600 alumnos abandonaron sus estudios en el año 2016 estas cifras nos dan una idea de las dificultades que enfrentan nuestros jóvenes y nos obligan a reconocer la necesidad de que se establezcan políticas públicas de mayor trascendencia para favorecer el potencial social cultural y económico de este sector de la sociedad chihuahuense pues si atendemos el requerimiento que la organización de las Naciones Unidas ha hecho este año para sus miembros entenderemos que la juventud de Chihuahua no podrá apoyar a sus gobiernos con la promoción y la búsqueda de la paz y la inclusión la justicia la reconciliación social como pilares fundamentales del desarrollo sostenible sino que al contrario ante la falta de oportunidades de trabajo y de educación pues nuestra entidad es con una de las mayores carencias en este tema de educación universitaria son candidatos perfectos para engrosar las filas de la delincuencia en un estado que hoy ocupa la cuarta tasa más alta de homicidios en el país al elevarse en el último año de 25 a 31 muertes por cada 100 mil habitantes y es ubicado dentro de los 10 estados menos pacíficos según la información de índice de paz 2017 presentado por el Instituto para la Economía y la Paz que es un centro de investigación internacional e independiente que define la paz en base a la calificación de cifras de homicidios delitos con violencia número de presos sin condena y delincuencia organizada en el grupo parlamentario de Nueva Alianza nos congratulamos al conmemorar una vez más el Día Internacional de la Juventud sin embargo consideramos que más que una conmemoración o un festejo a través de las instituciones públicas dirigidas hacia nuestros organismos de jóvenes resulta necesario e imprerrogable que el gobierno de Chihuahua a través del poder legislativo y buscando la congruencia con el poder ejecutivo abra espacios de participación y de análisis para los jóvenes respecto a la problemática que los aqueja buscando como resultado propuestas dirigidas a los tres poderes de gobierno para construir y replantear las políticas públicas que favorezcan a la juventud por eso hoy tal y como lo han hecho ya estados como Campeche Coahuila Guanajuato Guerrero Puebla Quintana Roo Sonora Tamaulipas Tlaxcala Michoacán y la Ciudad de México nuestro grupo parlamentario en congruencia con su agenda legislativa a favor de los jóvenes chihuahuenses presenta esta iniciativa a través de la cual esta 65ta legislatura con apoyo de las instancias competentes del Ejecutivo Estatal instituya a partir del año 2018 el Parlamento Juvenil Chihuahuense el cual será a partir de su decreto de creación un espacio institucional en el que anualmente las y los jóvenes de Chihuahua de cualquier sector de la población puedan elevar su voz para proponer el qué y el cómo necesitan de sus gobernantes surgido como una propuesta de inclusión y participación la creación en Chihuahua de un Parlamento de Jóvenes implica un ejercicio que tanto en otras entidades como en el propio Senado de la República ha sido exitoso para promover un ejercicio democrático en el cual cada año la libre expresión de la juventud nos ayude a conocer de los proyectos y las propuestas de solución que surgidos de su visión crítica nos permitan la posibilidad de elevar y reorientar las políticas de gobierno dirigidas a quienes son los pilares de la sociedad en nuestra iniciativa para la creación del Parlamento Juvenil Chihuahuense convocamos la participación en primer término del Poder Legislativo por el contenido y el formato en el que los jóvenes de Chihuahua se ostentarán como legisladores para elaborar sus propuestas pero también planteamos la intervención del Poder Ejecutivo para que a través de las instancias competentes apoyemos técnica y presupuestalmente este proyecto de trabajo para el cual en la coordinación con el Instituto Estatal Electoral podamos elaborar cuidadosamente la convocatoria respectiva para promover la participación de las y los jóvenes chihuahuenses en la construcción de un proyecto democrático de gobierno para la juventud por lo anteriormente expuesto y fundado presentamos ante esta sexagésima quinta legislatura la siguiente iniciativa con carácter de decreto artículo primero la sexagésima quinta legislatura del honorable congreso del estado de chihuahua en el marco de la conmemoración del día internacional de la juventud y en reconocimiento a los derechos de los jóvenes de chihuahua dentro de los cuales se considera su participación en los asuntos públicos instituye a partir del año 2018 el parlamento juvenil chihuahuense el cual a partir del presente decreto deberá desarrollarse durante el mes de agosto de cada año artículo segundo el congreso del estado y el gobierno del estado de chihuahua a través de las comisiones unidas de juventud y deporte y de educación y cultura y del instituto chihuahuense de la juventud respectivamente en coordinación con el instituto estatal electoral serán los encargados de definir los criterios y las condiciones para el desarrollo de los trabajos del parlamento juvenil chihuahuense a través de la convocatoria que para el efecto de mitad de común acuerdo el objetivo del parlamento juvenil chihuahuense es constituirse en un espacio para el análisis crítico y propositivo de las condiciones bajo las cuales se desarrolla la juventud de nuestra entidad a partir de ello generar propuestas dirigidas a los tres poderes de gobierno del estado de chihuahua las propuestas dirigidas al poder ejecutivo estatal deberán de ser evaluadas para que de cumplir con las condiciones de viabilidad y pertinencia sean incorporadas a la mayor brevedad en la construcción y replanteamiento de las políticas públicas con el propósito de la adopción de medidas institucionales que mejoren la situación de la juventud chihuahuense en apego al programa de acción mundial para los jóvenes establecido por la organización de las naciones unidas acorde a lo anterior las instancias que a juicio de las instancias competentes presenten una adecuada fundamentación jurídica e impacto en las leyes que rigen a la ciudadanía chihuahuense serán promovidas ante el honorable congreso del estado a través de las comisiones unidas de juventud de deporte y de educación y cultura por medio de las iniciativas correspondientes artículo tercero la convocatoria para la elección de los jóvenes integrantes del parlamento juvenil chihuahuense deberá de ser elaborada por las instancias señaladas en el artículo que antecede aprobada por el pleno del congreso del estado y publicada al menos 45 días naturales previos a la fecha de la realización del parlamento juvenil chihuahuense una vez aprobada la convocatoria respectiva se publicará en los periódicos impresos y electrónicos y en la página oficial del honorable congreso del estado de chihuahua artículo cuarto el parlamento juvenil chihuahuense se integrará por 33 jóvenes 22 electos en cada uno de los distritos electorales en que se encuentra dividido el estado y 11 jóvenes seleccionados de conformidad a los requisitos señalados en la convocatoria en la realización de los parlamentos juveniles subsecuentes al de su institución en el año 2018 no podrán participar las y los jóvenes que hayan sido electos en los anteriores parlamentos el parlamento juvenil se realizará acorde a la convocatoria y calendario establecido y será clausurado en el recinto oficial del poder legislativo del estado de chihuahua el día 12 de agosto en conmemoración del día internacional de la juventud o en la fecha máxima próxima posible artículo 6 sexto perdón sería quinto para cada una de las ediciones del parlamento juvenil chihuahuense sus integrantes seleccionarán un lema que lo distinga del cual procurará estar acorde a la problemática juvenil en el estado y tendrá vigencia durante todo el año posterior al desarrollo del evento correspondiente artículo 6 tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo del estado de chihuahua establecerán las previsiones financieras respectivas en el presupuesto de egresos correspondiente para que a partir del año 2018 se instituya el parlamento juvenil chihuahuense a desarrollarse en los términos que establezca el presente decreto y la convocatoria que al respecto se remita a transitorios único el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado económico aprobado que sea turno sea la secretaría a fin de que se elabore la minuta de decreto en los términos que deba de publicarse dado en la sala morelos del poder legislativo en la ciudad de chihuahua a los 14 días del mes de agosto del año 2017 por el grupo parlamentario del partido nueva alianza diputado rené frías bencomo diputada marta rey pérez y la de la voz es cuanto presidenta gracias diputada se turna a la comisión de juventud y deporte gracias y damos la bienvenida a esta sesión a la diputada leticia ortega maínez acto seguido tiene el uso de la palabra la diputada nadie azóchil siqueiros lo era gracias presidenta diputación permanente la suscrita nadie azóchil siqueiros lo era en mi carácter de diputada de la 65ta legislatura e integrante del grupo parlamentario de acción nacional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68 fracción 1 de la constitución local 167 fracción 1 de la ley orgánica del poder legislativo del estado 76 y 77 de su reglamento acudo ante esta representación popular a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución a fin de exhortar a la secretaría de educación del estado de chihuahua para que investigue lo conducente a el cobro de cuotas de inscripción en los planteles educativos en tenor de lo siguiente exposición de motivos a pesar de que el estado de chihuahua se mantiene entre los que tienen menores índices generales de pobreza en comparación a las entidades del sur del país en el rubro de pobreza extrema siguen creciendo la cantidad de ciudadanos según revela el resultado del estudio y análisis del consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social con eval el resultado del estudio establece que de 2012 a 2014 la cantidad de pobres en condiciones extremas se elevó a 64 mil habitantes ya que pasó de 136 mil en 2012 a 200 mil concluido el 2014 generado por falta de servicios básicos y carencias sociales como acceso a la educación salud y alimentación además de escasas oportunidades de desarrollo y empleo un detonante de la pobreza y el incremento de tan se esté dando tan rápido es la problemática que se está viviendo en el país y en el estado desde hace ya varios años la cual es la falta de educación y esta está siendo coartada por el cobro de un monto de dinero por concepto de inscripción a los distintos planteles que van desde preescolar primaria secundaria y nivel medio superior esta problemática como ya se mencionó no es de un corto tiempo a la fecha sino que cada año persiste en diferentes planteles educativos de la ciudad y el estado de Chihuahua en especial los de nivel primaria en el tiempo previo al inicio del periodo escolar la cual la Secretaría de Educación tiene que ser dirigente para erradicar las arbitrariedades que han venido haciendo las personas encargadas de la administración de estos planteles ya que estos mismos están contraveniendo lo que diferentes normatividades en el país y el estado prevén en nuestra carta magna en su numeral tres se estipula que la educación básica se comprende por preescolar primaria secundaria y estas serán obligatorias así como también la educación media superior aparte de esto en el mismo numeral pero en su fracción cuarta alude que toda educación impartida por el estado será gratuita por lo mismo también en la ley general de educación en su numeral seis alude que las donaciones o cuotas serán voluntarias y que estas no se tomarán como contraprestaciones del servicio educativo en su segundo párrafo es totalmente claro en el que se prohíbe el pago o cuota que impida o niegue el acceso a la prestación del servicio educativo todo esto es a nivel federal en el ámbito local en nuestra constitución en su numeral ciento cuarenta y tres estipula que tiene que garantizarse la gratuidad en el servicio educativo así como también la ley estatal de educación en su numeral cinco párrafo número dos nos dice que las autoridades educativas federal y estatal en el ámbito de su competencia establecerán los mecanismos para que la regulación destino aplicación transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias y que éstas no serán contraprestación para tal servicio educativo por eso mismo es una lástima de ver como preceptos constitucionales tanto federales como locales así como las disposiciones de la ley de educación y la ley de educación del estado se están violando de una manera tan descarada y cínica por parte de estas autoridades que muchas veces le niegan la educación a los niños de escasos recursos ya que la única oportunidad que tienen de aspirar a una vida de más calidad es preparándose en el ámbito educativo pero la pobreza no es la única consecuencia que se tiene por la falta de educación sino también el crecimiento de la delincuencia y la violencia así como el estancamiento y deterioro que existe en diversas áreas del país esto se debe a una gran medida a una crisis de valores y oportunidades y la falta de un rumbo fijo que enfrentan los mexicanos afirmó la coparmex por eso mismo es de vital importancia recalcar que las autoridades y la ciudadanía trabajen en conjunto para erradicar estas prácticas tan nocivas que se llevan a cabo en los planteles ya que los afectados directos son nuestros niños y jóvenes por lo anterior expuesto y con fundamento lo estableció en los artículos 57 y 58 de la constitución política de Chihuahua y los artículos 66 fracción 8 167 fracción 1 y 169 de la ley orgánica del poder legislativo nos permitimos poner a consideración a esta diputación permanente este proyecto de urgente resolución y que podamos juntos exhortar y llegue este exhorto a oídos de todos los directivos que tienen la obligación ya de sensibilizarse tener consideración con la gente y más en esta temporada de lluvias que hay muchas familias lo sabemos que viven al día y en el caso de las personas que trabajan en la obra que con estas lluvias no pueden ir a trabajar no porque no quieran porque el clima no se los permite y esos días nadie se los paga entonces ellos todavía se ven en más aprietos en su economía familiar para lograr pagar estas cuotas y que los directores de estas instituciones no tengan un criterio en el que puedan proporcionarles la opción hasta de pagar durante el año y se pare un director en frente de ellos y les devuelva a sus hijos y les esté negando esta educación que tenemos como Estado la obligación de dárselas de acuerdo único sexagésima quinta legislatura constitucional del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua a que realice las diligencias necesarias para la supervisión y en su caso la sanción correspondiente por la imposición de cuotas obligatorias en las escuelas públicas del Estado como una condicional de inscripción económico aprobado que sea turnese a la Secretaría para que se elabore una minuta de acuerdo en los términos correspondientes dado en la Sala Morelos del Congreso del Estado de Chihuahua a los 14 días del mes de agosto del 2007 atentamente diputados Blanca Amelia Gámez Gutiérrez diputado Jesús Alberto Valenciano García diputado Gustavo Alfaro Antiveros y la de la voz es cuanto gracias diputada solicito a la secretaria adelante diputada perdón si me permite como grupo parlamentario si nos permite la diputada los iniciadores como grupo parlamentario del partido Nueva Alianza adherirnos a su iniciativa solicitando que sea la misma condición desde nivel preescolar primaria secundaria medio superior y superior por favor en ambos subsistemas gracias solicito a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la ley orgánica del poder legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación con su permiso presidenta pregunto a las señoras y señores diputados se están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Nadia Xochitl Siqueiros en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la ley orgánica del poder legislativo favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano quienes estén por la afirmativa gracias quienes estén por la negativa quienes se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado ocho votos a favor cero en contra y cero abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considere tiene el carácter de urgente solicito nuevamente a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez someta a consideración de la diputación permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano quienes estén por la afirmativa gracias quienes estén por la negativa quienes se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado ocho votos a favor cero en contra y cero abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada gracias se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos solicito a la secretaría de asuntos legislativos elabore la minuta correspondiente y la envía a las instancias competentes esta presidencia recibe las iniciativas antes leída así como los asuntos presentados para darles el trámite legal que corresponda habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se cita para la próxima que se celebrará el próximo martes 15 de agosto a las 12 horas en la sala morelos de este poder legislativo a efecto de llevar a cabo la sesión decimocuarta de la diputación permanente siendo las 13 horas con 10 minutos del día 14 de agosto del mes de agosto de este año se levanta la sesión muchas gracias señoras y señores diputados buenas tardes un saludo de la sesión de la sesión